Señor usuario, ¿preocupado porque no tiene para pagar el total de su factura? Tranquilo, Enelar, pensando en la comodidad de sus usuarios, facilita el pago del servicio de energía en cuotas, sin necesidad de ir a las oficinas de Enelar a pedir pagos parciales. Pon atención, ve a la recaudadora más cercana y haz el abono de tu factura. Si eres usuario del estrato 1, puedes realizar el pago en 5 cuotas iguales. Si eres del estrato 2, las puedes realizar en 4 cuotas iguales. Y si eres del estrato 3, las puedes realizar en 3 cuotas iguales. Los usuarios que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, usuarios comerciales, oficiales e industriales, podrán hacer sus abonos en 2 cuotas iguales. Pero ojo, debes pagar la totalidad del valor de tu recibo antes de que se genere la próxima factura. Si incumples con estos términos, serás objeto de suspensión del servicio de energía. Aprovecha esta oportunidad y ponte al día con Enelar. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. A través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana Y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. También por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el Departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados S.A.S. Mael Presentamos los titulares Organización Mundial suspende estatus a Colombia por el nuevo brote de la fiebre actosa. También suspende el levantamiento de la zona de contención. En los primeros 100 días del gobierno de Iván Duque se han capturado 56 personas en Arauca. Los operativos continúan en esa zona de frontera. Administración Municipal no le debe un solo peso a EMAR. Por los subsidios, EMAR cobra de recolección de la basura de las invasiones. Diputados del Departamento de Arauca no están de acuerdo que las listas de la Asamblea siguen cerradas. Con la nueva reforma política enviarán oficio al Congreso de la República. Sigue el rifirrafre jurídico entre el contratista de la gobernación de Arauca por el complejo ferial. Otra feria más y sigue sin ser resuelvo el lío jurídico. Familias beneficiarias de Laureles 1 protestaron pacíficamente en las urbanizaciones. Si no hay soluciones irían a vías de hecho. Y la Organización Mundial de Sanidad Animal procedió a suspender el estatus de Colombia así como retirar la aprobación de la zona de contención por el foco que se presentó en Sogamoso, Boyacá. Tras el foco de actosa que se presentó en Sogamoso, Boyacá, la Organización Mundial de Sanidad Animal procedió a suspender el estatus de Colombia así como a retirar la aprobación de la zona de contención. El pasado 1 de octubre en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, el jefe de la cartera Andrés Valencia, la gerente general del ICA y el presidente Fedegán le manifestaron al país la presencia de un foco de actosa en la zona de contención. La situación se presentó en un predio ubicado en la zona rural de Sogamoso, Boyacá. El ato está conformado por 18 animales, de los cuales una vaca mayor de 3 años presentó signos clínicos, desprendimiento de epitelio de la lengua, salivación, babeo, entre otros compatibles con la fiebre actosa. El Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA realizó pruebas de análisis molecular que resultaron positivas y efectuó el aislamiento del virus de fiebre actosa, el cual se identificó como del serotipo o la muestra provino del animal afectado. El virus también fue aislado de otros dos animales del mismo predio, los cuales estuvieron en contacto con el animal enfermo. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en atención a los protocolos internacionales establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, notificó a dicha organización la presencia de este foco. La respuesta de la OIE no se hizo esperar. A través de su página web confirmó la suspensión del estatus del país libre de actosa con vacunación que tiene Colombia. Y durante un mes el Ejército Nacional ha capturado 56 personas por diferentes delitos en el departamento de Arauca. Los operativos continuarán en toda esta región del país. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca viene liderando dos grandes campañas para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley en esta región del país. 14 capturas se han realizado en los últimos días. Hemos desarrollado dos grandes campañas. La primera gran campaña es el Plan Diamante, que lo lidera el Ejército, y la Policía Nacional, el que la hace la paga. Dentro del marco de estas operaciones se han desarrollado en las últimas 48 horas 14 capturas correspondientes a los diferentes gaos que delinquen en la jurisdicción, gao LN y gao residual. Se presentan algunos eventos en la capital del departamento. Aquí en Arauca se realizaron cinco capturas. En Arauquita se realizaron tres capturas con la Armada. En Saravena se realizaron otras tres capturas. Y así mismo se recuperó un vehículo que había sido robado en Puerto Jordán. Fue recuperado en el sector de Zamoré. Todas esas operaciones son coordinadas directamente con la Policía y con la Armada. Es un trabajo interinstitucional que estamos realizando día a día y que arroja unos excelentes resultados el día de hoy. El balance de los primeros 100 días de gobierno del presidente de la República, Iván Duque, se han presentado 56 capturas por diferentes delitos. El balance hasta el momento llevamos 56 capturas del gao LN, gao residual, incluyendo las presentaciones voluntarias, todas dentro del marco del Plan Diamante, del Plan Choque de los 100 días. El alto oficial señaló que todas las personas capturadas han sido judicializadas. Todas son judicializadas. Todas las capturas que se realizan son judicializadas y puestas a disposición de la autoridad competente. Todas hacen parte de un proceso de investigación, un proceso articulado con la Policía y con la Armada Nacional. Hasta el momento solo se ha aprehendido un menor de edad en el departamento de Arauca. No, en este momento no tenemos menores de edad. Solamente hicimos una aprehensión el día de ayer. Estamos en el proceso de judicialización con la Policía para poder esclarecer ese caso. Según el comandante de la Brigada 18, no se tiene claro sobre el reclutamiento por parte de los grupos ilegales. Se manejan algunas informaciones respecto a eso. No tenemos una precisión en cuanto al reclutamiento. No tenemos unos focos. Nosotros simplemente atacamos esas informaciones que tenemos, pero no tenemos una verificación como tal. Algunas estructuras como el gado residual están haciendo algún tipo de reclutamiento, al parecer en el hermano país de Venezuela, pero no tenemos claridad en cuanto a esas informaciones. De otro lado, tropas del ejército de Arauca recuperaron un vehículo que había sido hurtado en Puerto Jordán, al parecer por algunas personas de nacionalidad venezolana que estarían vinculadas con grupos al margen de la ley. Las personas que se robaron el vehículo, una de las personas es venezolano, el vehículo fue robado en Puerto Jordán, fue recuperado en un puesto de control. Las personas inmediatamente conocieron de este hecho, hicieron comunicación con la línea 146 y 147. El puesto de control fue avisado y fueron capturadas las dos personas por la misma información de la población civil. Uno de ellos es de nacionalidad venezolana, pero los dos hacen parte de la estructura del gado residual. Fue identificado por miembros que se movilizan y que hacen la identificación plena y en las entrevistas pudimos establecer que hacen parte del gado residual. El vehículo que había sido hurtado estaba vinculado a unas empresas en el departamento de Arauca. No, es un vehículo de propiedad privada que estaba al servicio de las diferentes empresas que trabajan en el departamento de Arauca. Los operativos continuarán por parte del Ejército Nacional en todo el territorio araucano. Y la Administración Municipal de Arauca no le debe un solo peso a la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Los pagos de los subsidios se le hacen a Encerpa y ellos le cancelan a EMAR. Luego de conocerse un oficio enviado por parte de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, donde solicita al gobernador de Arauca la suspensión del alcalde del municipio capital por el no pago de los subsidios de los extractos 1 y 2 y 3, el secretario de Hacienda Municipal confirmó que a EMAR no se le debe un solo peso. Mire, nosotros ya le hemos pagado hasta julio y en este momento se encuentra en Tesorería el pago del mes de agosto. Con eso estaríamos al día, porque la cuenta del mes de septiembre todavía no ha sido radicada aquí en la Administración Municipal. Entonces nosotros podemos decir que estamos al día en el pago. Ya está haciéndose el trámite pertinente para hacer el giro del mes de agosto. Según el secretario de Hacienda Municipal de Arauca, EMAR estaría sumando es una supuesta deuda de la recolección de la basura de las invasiones. Lo que él está haciendo es lo siguiente, él suma una deuda, una supuesta deuda que se tiene por la recolección de basuras de los puntos críticos. Esa recolección de basura de los puntos críticos es que él siempre la ha recogido desde que inició ese convenio hace 4 o 5 años, pero solamente a partir de este año, como en abril, empezó a mandarnos unas facturas diciéndonos que la Superservicios le había comunicado que esa recolección de basura de los puntos críticos la debería pagar la Administración Municipal. Si bien es cierto, lo debe pagar, el problema esta es que eso es un contrato aparte y no existe. Entonces yo no puedo llegar y decirle a usted, venga, le voy a hacer esta publicidad sin que la Administración le diga y luego pásele las cuentas de cobro porque usted le hizo la publicidad. No, hay una normatividad donde debe haber una disponibilidad, debe haber un contrato, debe haber un registro presupuestal y para que eso exista debe haber una apropiación presupuestal. Como eso nunca se había cobrado, entonces en el presupuesto no existe el recurso para eso. El jefe de la cartera de Hacienda, en mar los años anteriores, le cobraba este servicio a los demás usuarios y no a la Administración Municipal. No podría sustentarle eso, lo único que le digo es que en años anteriores, 2017 hacia atrás, ese costo de la recolección de basura de los puntos críticos, de las invasiones, sí se la pasaba a los usuarios. A partir de este año ya empezó a cobrárnoslo a nosotros. Habría que mirar, y eso es cuestión de interventoría porque hay un contrato, si efectivamente lo sigue cobrando a los usuarios porque el recibo de aseo no ha bajado, al contrario, ha subido, y eso nos tiene preocupados porque ese monto que ha incrementado el aseo nos tiene a nosotros preocupados porque para el próximo año no tenemos la capacidad de seguir subsidiando esos servicios. Los dineros de los subsidios los gira la Administración Municipal directamente a Encerpa porque el contrato existente es entre EMAR y Encerpa. Como no existe un contrato entre la Administración Municipal y EMAR, pero sí existe entre Encerpa y la Administración Municipal, por eso se elegirá a Encerpa. En ese sentido ellos hacen una autorización para que la tesorería, con el fin de hacer más rápido el pago, se lo haga directamente a EMAR. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que si la Administración Municipal le cancela las cuentas por recolección de la basura de las invasiones a EMAR, tendrá que devolver a los usuarios los dineros que cobró durante esa época. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Lupa Araucana Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos y Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Te vamos a mostrar por qué Arauquita realiza cada año las mejores ferias y fiestas del Departamento de Arauca. De 10 al 15 de octubre, ferias y fiestas de Arauquita. Sempramos cacao y cosechamos paz. Sexta versión del reinado nacional del cacao. Séptimo salón del cacao y chocolate. Décimo quinto festival internacional de música llenar el bonguero de oro. Y la vigésima cuarta feria agropecuaria y ganadera. Artistas invitados, los internacionales rayos de México. Eso sí, cuando te enteres que traigo billetes verdes. Cabras, cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos, me harán invitaciones. Jamás había amado, jamás había querido, así como yo a ti, nunca la había sentido. Churo Díaz. Será la santa que brinqui salta, la que amanece, la que no duerme, la santa wiki, la santa baila, la santa incómoda. Huerta Silva. Vecina, cómo le da, manda a decir mi mamá, que si nos puede prestar un pocillito de manteca. Y rubio olivo. Yo soy la flor de zaraza, tijera como el venado. Soy caballo en las maracas, cuando el joropo es tramao. Vívelo con nosotros del 10 al 15 de octubre. Invita alcalde Renzo Martínez Prada, gestora social doctora Gleitis Torres, alcaldía de Arauquita más social y productiva, gobernación de Arauca, fundecara, confiar, Casa de la Cultura Departamental, Fede Cacao y el Comité de Ganadero. Patrocina, Banco BBVA, conexiones celulares AS, distribuidor autorizado de claro, prefabricados H&M, giros y envíos Harold A, el que mejor precio da, Occidental de Colombia y Ecopetrol. Cumar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Esta invitación es para todos nuestros clientes que se encuentren en Mora. Quiero invitarlos para que aprovechen esta nueva oportunidad. Hemos ampliado nuestro plan de negociación de cartera hasta el 1 de noviembre de este año, así que pueden acercarse a nuestras oficinas o atender las visitas de nuestros asesores en cada uno de los municipios. para que se acojan al plan y reciban un descuento de hasta el 100% de los intereses en Mora. En IDEAR ofrecemos oportunidades para todos. IDEAR, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. En el AR llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co En el AR, energía que humaniza el desarrollo. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Los diputados del departamento de Arauca no están de acuerdo con la nueva reforma política donde las listas a la asamblea irán cerradas. Se puede presentar mayor corrupción en los partidos políticos. Los diputados del departamento de Arauca preocupados por la modificación de la reforma política de Colombia donde las listas de las asambleas irían para las próximas elecciones cerradas. Tuvimos la oportunidad de hacer una expresión clara sobre la preocupación que asiste en el tema de la reforma política cada vez que ya se radicó en el Congreso. Hizo tránsito en la Comisión Primera y entre las muchas partes que tiene esta reforma una de las que indiscutiblemente no podemos estar de acuerdo es en el tema de las listas cerradas. Me parece importante que nosotros como actores políticos, como asamblea en pleno y por eso le pedía a mis colegas que nos pronunciáramos, independiente de cuál sea la posición de cada uno pero que le escribieramos a la Comisión Primera del Senado, a la Cámara y obviamente a la Federación por lo menos en mi caso y sé que es el de la mayoría de la asamblea, una voz de protesta. Para el diputado Carlos Hernández, las listas de las asambleas cerradas van en contra de motivar a los nuevos líderes políticos. Lo que pretende llevar a cabo en las elecciones del 2019 con listas cerradas lo cual bajo mi criterio va en contra de motivar la participación ciudadana de motivar la participación de muchos líderes que están a la expectativa también de poner su nombre a disposición de las comunidades para que sean elegidos y esto va a ser una situación desmotivante, va en contra, lo he dicho, de la renovación política del traspaso generacional y por eso, si Dios lo permite, nombramos una comisión en la cual hago parte para redactar este documento y hacerlo llegar precisamente a quienes ya le he dicho, a la Federación de Diputados y al Congreso de la República. Con la modificación de la reforma política, descabezarían a otros líderes políticos. Claro, porque eso quiere decir que iría una cabeza de lista que se tiene que manejar desde el interior del partido y que todos aquellos que van detrás pues tendrían que lo que siempre hemos visto, empujar estas listas que sencillamente trabajan los dos o los tres primeros pero el resto no lo hacen y no lo hacen por sencillas razones y por claras razones que no van a estar en ninguna opción de poder llegar a los establecimientos públicos en este caso como las asambleas, como el Consejo, cierto, y bajo esas condiciones sí, créame que va a ser muy difícil. Si bien es cierto, hay una gran austeridad en el tema de la votación, pues esto va a hacer que se motive más estas cifras o se incrementen. Según el líder político, la lista cerrada se presentará más corrupción porque los partidos políticos internamente harían grandes negociaciones. Se habla precisamente de que esta maniobra de la reforma política va en contra de la corrupción y créame que esa es la realidad. ¿A dónde llevaríamos esto? A hacer grandes negocios al interior de los partidos, colocando candidaturas a dedo sin ninguna democracia plena, hablando del fortalecimiento de los partidos y que hay que fortalecer es a los líderes, las propuestas que hagan eco en la sociedad. Entonces, bajo esas condiciones, créame, y muy seguramente vamos a ser rotundos, contundentes en ese documento para decirle al Congreso que no estamos de acuerdo. El oficio de la Asamblea Departamental de Arauca será enviado al Congreso de la República y varias asambleas del país se irán en bloque para buscar la forma que esta reforma no sea aprobada. Sigue el ritirrafe jurídico entre el contratista y la administración departamental por el contrato del complejo ferial de Arauca. La pregunta es, ¿dónde se van a realizar las ferias de Arauca? A tan solo dos meses de las ferias ganaderas del municipio de Arauca, aún se conoce dónde se van a realizar, porque aún continúa el ritirrafe jurídico del nuevo complejo ferial de la capital araucana con administración departamental. Bueno, miren, nosotros como Secretaría de Infraestructura, en coordinación con la oficina jurídica, ya adelantamos todos los procedimientos para el incumplimiento del contratista. Se hizo la declaratoria de incumplimiento y pues se notificó a las partes. Ya también la Secretaría proyectó la liquidación unilateral de este contrato de obra, pero pues como es normal dentro de un proceso o un pleito administrativo contractual, la firma contratista interpuso una demanda contra el acto administrativo y ya en este momento el proceso está en contencioso administrativo. Estamos esperando pues surtir el trámite, pero digamos que los procedimientos internos que la Secretaría debía hacer ya se hicieron. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, el nuevo complejo ferial aún no ha sido terminado. El complejo en estos momentos, la infraestructura como tal, pues todos saben que no ha sido terminada, que no cuenta todavía con disponibilidad de servicios públicos ni energía eléctrica, que tenemos inconvenientes con la cubierta, por lo tanto la zona de exposición pues no puede usarse el tema de graderías ni de cubierta. Las demás instalaciones, las demás áreas sí pueden ser utilizadas. El Comité de Ganaderos nos ha solicitado que el departamento le facilite esas áreas para poder celebrar allí estas ferias ganaderas. Lo que hemos manifestado como gobierno departamental es que las instalaciones pues son públicas y son para ese fin y quedamos el día 2 de octubre a las 8 de la mañana, vamos a ir a una visita técnica al sitio con la Secretaría de Agricultura, con el municipio, con los ganaderos para definirles las áreas que ellos pueden usar para las ferias. Pero digamos que ya hemos venido adelantando y coordinando y efectivamente el Comité de Ganaderos está organizando para que las ferias se efectúen en ese recinto. La funcionaria aseguró que la administración departamental tiene un acto administrativo donde se recibió el nuevo complejo ferial. Nosotros ya tenemos un acto administrativo donde se recibió toda la infraestructura que digamos así cumplió con las especificaciones técnicas del contrato y que por tal motivo pues la entidad procedía a recibir las a satisfacción. Las demás actividades que no le fueron recibidas a satisfacción al contratista quedaron definidas en el balance económico del proyecto y en la liquidación unilateral que nosotros proyectamos. Por consiguiente, digamos que las áreas que se pueden usar son áreas que no están en conflicto con el contratista. Por consiguiente se puede allí desarrollar las ferias. La Secretaría de Infraestructura realizó unos estudios para conocer cuántos recursos se necesita para la culminación de esta obra. Pues mire, nosotros como Secretaría de Infraestructura elaboramos unos estudios e hicimos unos presupuestos para determinar cuánta infraestructura le falta, cuántos recursos hacen falta para terminar la infraestructura existente, teniendo en cuenta que pues con la liquidación unilateral del contrato anterior se libera un saldo aproximadamente de 2.000 millones de pesos de actividades que no fueron ejecutadas por el contratista o que no se le recibieron. Nosotros ya le presentamos esos cuadros o esos presupuestos al señor gobernador y está pues ya en la facultad de él como ordenador de gasto definir si se van a hacer esas inversiones. La Administración Departamental estudia la posibilidad de entregarle el nuevo complejo ferial a la Asociación de Municipios a Sopredar. Se estudia en estos momentos la figura de trasladar la infraestructura a Ceproar, teniendo en cuenta que es una asociación de municipios. Sin embargo, los ganaderos de Arauca quieren hacer parte de la administración de ese complejo ferial. Entonces, en esos momentos, antes de definir, hacer nuevas inversiones, es necesario primero definir quién se va a encargar de la administración, operación y mantenimiento del complejo ferial. Y es ahí donde no se ha podido llegar a un acuerdo entre el municipio, la gobernación y pues el comité de ganaderos. En eso se está avanzando en el momento y una vez se defina la figura, pues podemos pensar en hacer unas futuras inversiones. Ahora se espera en qué termina la telenovela entre el contratista del complejo ferial y la administración departamental con respecto al nuevo complejo ferial del municipio capital. Hola amigos de Arauca. Ahora voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero. Mi primera vez en Arauca. Te vamos a mostrar por qué Arauquita realiza cada año las mejores ferias y fiestas del Departamento de Arauca. De 10 al 15 de octubre, ferias y fiestas de Arauquita. Sempramos cacao y cosechamos paz. Sexta versión del reinado nacional del cacao. Séptimo salón del cacao y chocolate. Décimo quinto festival internacional de música general, el bonguero de oro. Y la vigésima cuarta feria agropecuaria y ganadera. Artistas invitados. Los internacionales rayos de México. Eso sí cuando te enteres que traigo billete verde. Cabra. Cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos, me harán invitaciones. Porquista las estrellas. Jamás había amado, jamás había querido. Así como yo a ti, nunca la había sentido. Churo Díaz. Será la santa que brinque y salta, la que amanece, la que no duerme. La santa wiki, la santa baila, la santa incómoda. ¡Welter Silva! Vecina, ¿cómo le da? Manda decir mi mamá. Que si nos puede prestar un pocillito de manteca. ¡Y Rubio Olivo! Yo soy la flor de zaraza, tijera como el venado. Soy capallo en las maracas, cuando el joropo es tramao. Vímelo con nosotros del 10 al 15 de octubre. Invita alcalde Renzo Martínez Prada. Gestora social doctora Gleity Torres. Alcaldía de Arauquita más social y productiva. Gobernación de Arauca. Fundecara. Confiar. Casa de la Cultura Departamental. Fe de Cacao. Y el Comité de Ganadero. Patrocina. Banco BBVA. Conexiones celulares AS. Distribuidor autorizado de claro. Prefabricados H&M. Tiros y envíos Jaron A. El que mejor precio da. Occidental de Colombia. Y Ecopetrol. Cumar S.A. ESP. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental. Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad. Plan Departamental de Aguas. PDA de Arauca. A través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector. Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Esta invitación es para todos nuestros clientes que se encuentren en Mora. Quiero invitarlos para que aprovechen esta nueva oportunidad. Hemos ampliado nuestro plan de negociación de cartera hasta el 1 de noviembre de este año. Así que pueden acercarse a nuestras oficinas o atender las visitas de nuestros asesores en cada uno de los municipios para que se acojan al plan y reciban un descuento de hasta el 100% de los intereses en Mora. En IDEAR ofrecemos oportunidades para todos. IDEAR. 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. En el AR llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores sobrefacturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y las familias beneficiarias de Laureles 1 protestaron al ingreso de la urbanización exigiendo la entrega de sus viviendas por parte de Confiar y la gobernación de Arauca. Esperan que en diciembre se las entreguen. Los beneficiarios de la urbanización Laureles 1 protestaron al ingreso del programa de vivienda porque aún no les entregan sus viviendas por parte de Confiar y la gobernación de Arauca. Bueno, los Laureles nosotros programamos el día domingo entre los 240 que somos de Laureles 1 programamos una manifestación pacífica con el fin de que la señora Eliana Galeano, la encargada de Confiar, pusiera la cara y nos dijera por qué motivo no nos han entregado los apartamentos a esta fecha si ya llevan más de tres años de retraso y los apartamentos están prácticamente terminados. Lo que falta eso lo pueden hacer con la gente adentro y la gente está pagando arrendo con lo que es de comer a los niños. Los beneficiarios le hicieron un llamado a los entes de control del departamento de Arauca para que inspeccione la urbanización Laureles 1. Le estoy pidiendo la colaboración a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a la personera que se haga presente allá en los Laureles para que nos ayuden a solucionar este problema porque yo le veo que este problema aquí en Arauca no va a tener solución. Por tanto, le estoy pidiendo a la comunidad si nos quieren colaborar para nosotros ir y llevar este caso a Bogotá porque la situación de cuatro años de los apartamentos de Laureles no es nada los 240 que ya están ahí terminados. Según don Antonio Muñoz, vedor de la urbanización Laureles 1, el contratista es de España y no de Colombia. La señora de Confiar fue y trajo un contratista de Palma de Mallorca en España donde aquí en Arauca hay buenos constructores, no sé por qué le niegan el trabajo a la gente de Arauca y esta señora trae un constructor de España y el constructor de España, el contratista, le da el trabajo, se lo da a uno de Bogotá, el de Bogotá se lo da a uno de Villavicencio y el de Villavicencio se lo da a otro de allí del Guaviare. Y entonces cuando llega la plata para los apartamentos ya se han repartido la plata entre los contratistas y para los apartamentos no ha habido plata. Los beneficiarios de Laureles 1 protestaron pacíficamente pero la próxima semana lo harán con vías de hecho. Ahorita estamos haciendo una manifestación pacífica pero próximamente vamos a hacer vías de hecho y yo no sé si va a haber violencia o qué, pero nosotros no aguantamos más. Nosotros somos colombianos que cuando nos tocan el sentimiento nos hacemos sentir porque nos duele mucho cómo están nuestros hijos, aguantó andambre, las familias durmiendo en los pantaneros y los ingenieros y los contratistas viviendo en nuestros apartamentos. Invito yo a esta cadena de comunicación para que vayas y se cerciore de lo que les estoy diciendo. Los apartamentos ya tienen agua, ya tienen la energía ahí, no falta sino conectarlas a los apartamentos. Ahora nos van a colocar una bomba de inyección que dice Enelar que hay que pagar por esa bomba de inyección, que hay que pagar por la energía tanto de las vías como la que vamos a usar nosotros, o sea que tenemos que pagar tres recibos en uno. Yo le pregunto a Enelar, ¿será que nosotros con la capacidad adquisitiva que tenemos los usuarios de los apartamentos vamos a poderle pagar más de 80 mil pesos mensuales? Claro, nosotros no podemos pagar eso. Las 240 familias esperan que antes que finalice este año se les entreguen su vivienda de laureles 1 del municipio de Arauca. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que se conecten nuevamente con nosotros mañana jueves a través de nuestras redes sociales, también por TV Satellite, Canal 4, aquí en Arauca. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!